Y miren, yo creo que este museo, esta casa manzanero que estamos inaugurando el día de hoy es muestra del gran respeto y admiración que sienten los yucatecos por uno de los artistas más talentosos y destacados que ha dado nuestro estado y nuestro país. Con este museo le queremos refrendar al maestro manzanero que Yucatán sin duda está agradecido, que Yucatán es su casa, que aquí lo valoramos y reconocemos por su larga trayectoria y por supuesto por sus grandes éxitos musicales. Pues particularmente me llena de orgullo que el maestro sea un embajador artístico que transmite la esencia de Yucatán y logra sentir a cualquier persona, en cualquier lugar del país o en cualquier lugar del mundo, si uno está escuchando la música de Don Armando y cierra los ojos, se podría también sentir como si estuviera escuchando Trova en una noche en Santa Lucía. Incluso algunas de sus composiciones, lo sabemos, han sido cantadas por artistas como Andrea Bocelli, como Plácido Domingo, lo cual muestra el legado que ha dejado de nuestra cultura y que pone en alto el nombre de nuestro estado. Y sin duda el maestro es reconocido en todos los lugares del mundo, ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización de los Estados Americanos, gracias a su influencia en la música latinoamericana y que hoy en esta casa es para todas y todas muestra de que sigue vigente. Hoy más que nunca me da mucho gusto estar aquí reconociéndole a Don Armando, pues sin duda ser un yucateco modelo, un yucateco que nos hace sentir orgullosos. Sin duda lo que usted representa, lo que usted nos hace sentir, pero sobre todo en estos momentos tan difíciles el poder seguir su ejemplo de lucha, de trayectoria, pero sobre todo de su calidad humana y de su solidaridad con los yucatecos, es algo que nos llena de orgullo. En una inversión mixta que estamos realizando entre el gobierno del estado de Yucatán y la iniciativa privada, es que se logró hacer esta inversión de un museo que va a estar administrado por Cultura y que sin duda va a ser uno de los grandes atractivos turísticos de Yucatán, también junto con la Ruta de la Nostalgia, que hoy vamos a estar viendo el programa piloto. Y así es como estamos trabajando en Yucatán, con la gran generosidad de los yucatecos, con Don Armando, que aportan su legado, que aportan su trabajo, trabajando de la mano los tres niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, como lo hacemos muy bien con el Ayuntamiento de Mérida, y de la mano de la iniciativa privada para poder generar buenos proyectos que sean de beneficio para todos. Porque en esta etapa tan difícil por la que estamos atravesando, sin duda no podemos salir adelante si no trabajamos unidos como uno solo, pero sobre todo siempre poniendo por delante el bien de Yucatán y de los yucatecos. Gracias. 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 Gracias.